Secuencia. Cómo jugar. Este juego es para 4 a 12 jugadores, compuestos por equipos iguales divisibles por 2 o 3. Los miembros del equipo deben alternar su posición física con la de los oponentes alrededor de la mesa para que cada equipo tenga su turno en un orden constante durante toda la ronda. El objetivo de un juego de dos equipos es ser el primer equipo en anotar dos secuencias. El objetivo de un juego de tres equipos es ser el primer equipo en anotar una secuencia. Diseñe el tablero. Retire las cartas de comodín y cada equipo corta la baraja. El jugador con la carta más baja reparte. Baraja el mazo y reparte cartas a cada jugador. Siete cartas para dos jugadores, hasta que sean tres cartas para 12 jugadores. Dale a cada jugador la misma cantidad de fichas del color de su equipo. Una secuencia son cinco fichas en una fila horizontal, vertical o diagonalmente. Si completa una secuencia de más de cinco fichas a la vez, debe elegir qué cinco fichas formarán esa secuencia. Puede superponer una nueva secuencia con un espacio de una existente. Las cuatro esquinas del tablero son espacios libres que cuentan para una secuencia que cualquier equipo puede usar. Comenzando con el jugador a la izquierda del repartidor y siguiendo en sentido horario, los jugadores se tornan para jugar una carta de su mano en una pila de descarte personal frente a ellos. Luego hacen coincidir esa tarjeta con una de las dos ubicaciones en el tablero y colocan la ficha de su equipo allí. No pueden colocar una ficha en un espacio ya ocupado por otra ficha. Después de colocar una ficha, roban una carta. Si un jugador se olvida de robar una carta para cuando el siguiente jugador saque su carta, ese jugador pierde la oportunidad de robar y debe terminar el juego con menos cartas en la mano. Los Jotas no aparecen en el tablero de juego. En cambio, son comodines. Las Jotas con dos ojos pueden colocar una ficha en cualquier parte del tablero que no esté ocupada por una ficha. Las Jotas con un ojo pueden quitar una ficha que ya está en el tablero. Las Jotas con un ojo no pueden quitar fichas de una secuencia completa. Si hay una carta en tu mano donde ambas coincidencias en el tablero están cubiertas por fichas, entonces en tu turno, puedes decir, carta muerta. Desecha la carta que tienes delante y roba una nueva carta y continúa tu turno. Solo puedes hacer esto una vez por turno. Finalmente, no hay estrategia, charla de mesa o miembros del equipo que entrenen o platiquen movimientos. Si un compañero de equipo dice algo que alerta a otro compañero de equipo que está a punto de hacer algo que no debe hacer, entonces cada miembro de ese equipo debe descartar una carta de su elección en su pila de descarte. Si alguna vez el mazo de robo se queda sin cartas, baraja todas las pilas de descarte para obtener un nuevo mazo de robo. El primer equipo en obtener el número correcto de secuencias gana.